Hey, ¿sabías que en TEDIC desde hace 5 años están recopilando las tendencias sobre temas de derechos digitales? El Observatorio AntipiraWeb es una plataforma que sirve como recopilatorio de noticias e información sobre derechos digitales. A lo largo de estos 5 años se recopilaron más de 1.300 artículos, divididos en 13 categorías. Estas categorías van desde violencia digital, voto electrónico e inteligencia artificial hasta innovación. Durante el 2023, el tema que más acaparó la atención fue el del voto electrónico. ¿Te acordás que en 2022 se quemaron más de 8.000 máquinas? ¿Y recordás el desastre que se armó post-elecciones por las presuntas denuncias de fraude? Ahora que tenemos chips en nuestras cédulas y pasaportes, que fueron filtrados miles de archivos de la Policía Nacional y que fueron vulnerados servicios de entidades públicas, otro tema candente fueron nuestros datos personales. ¿Y te acordás del juez al que le pillaron usando chat GPT para justificar un dictamen? Los debates sobre la implementación de la inteligencia artificial fueron temas que no estuvieron ausentes durante la tendencia en este año. Después de debates acalorados, un montón de intercambios en redes y muchos hashtags y memes, la violencia digital, los límites de nuestra ley para proteger a las mujeres y una propuesta un poco rara sobre una ley de ciberacoso, fueron temas ampliamente debatidos. Si te quedaste con ganas de más chismes sobre el Observatorio de 2023, te invitamos a leer nuestro blog en www.tedic.org.